Con bailes típicos y una muestra gastronómica, los alumnos extranjeros de la Universidad de Antofagasta se tomaron el campus coloso de la Casa de Estudios Superiores con una feria de la integración. La actividad formó parte del programa de movilidad estudiantil de la UA y contó con la participación de estudiantes de Bolivia, Argentina, Perú, Paraguay, México y España, quienes mostraron parte de la cultura de sus países. ¡Gracias!